Yo no he podido olvidar tu nombre, me siento atrapado, mi mano responde No entiendo como puedo seguir, sin ti prefiero morir, quiero tenerte vida junto a mi Me siento destrozado pues no puedo hablarte, mataste mi alegría cuando te marchaste Estoy envuelto en la soledad, y hoy te vuelvo a pensar, aunque tratado no puedo olvidar Yo sigo amándote, y no lo puedo evitar, no, 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 yo sigo amándote, enséñame como puedo olvidar Yo sigo amándote, y no lo puedo evitar, no, 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 yo sigo amándote, mi corazón te grita, nena Vuelve, vuelve, vuelve Porque me abandonaste sin tu razón, y dejaste en agonía este corazón, ahora tengo que aferrarme a la resignación, y mirar como te olvidas de este gran amor Tú fuiste mi alegría y mi razón de ser, más tengo que aceptar que me tocó perder Se me hace tan difícil creer, yo ya no te vuelvo a ver, después que solo fuiste mi mujer No es fácil aceptar que no estás a mi lado, y que en tu nueva vida ya me has olvidado Mientras yo solo vivo viendo tu retrato, imaginándome que estoy entre tus brazos Yo sigo amándote, y no lo puedo evitar, no, 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 yo sigo amándote, enséñame como puedo olvidar Yo sigo amándote, y no lo puedo evitar, no, 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 yo sigo amándote, mi corazón te grita, nena Vuelve, vuelve, vuelve Mi corazón se encuentra destrozado, te juro vida mía que no te he olvidado No entiendo en qué falle y ahora te has alejado, y voy tratando de entender que no estás a mi lado Extraño tu sonrisa, tu forma de ser, el brillo de tus ojos al amanecer Aún siento el calor de tu piel, de sus labios de miel, de aquella noche que fuiste mi mujer El tiempo no ha pasado desde que te fuiste, la lluvia no ha cesado y me siento triste Aún trato de sanar la herida que me viste, si tú supieras todo el daño que me hiciste Por más que lo he intentado no puedo olvidar, y cada día que pasa te recuerdo más Enséñame como hago para yo arrancar, los besos que una vez me enseñaron a amar Yo sigo amándote, y nunca puedo evitar, no lo no Yo sigo amándote, enséñame como puedo olvidar Yo sigo amándote, y nunca puedo evitar, no lo no Yo sigo amándote, y nunca puedo evitar, vuelve, vuelve, vuelve Nena, esto va de mí para ti, pues todavía no puedo olvidarte Regresa El maíz Franklin Sonido No 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 Gracias por ver el video.